Continuemos Siguiente tema Módulos Y es aquí donde todo se pone bien feo Pero a la vez interesante Porque si bien ya sabemos utilizar cosas como Clases en ECMAScript 2015 La verdad es que ya quedamos que los navegadores no lo soportan No lo soportan todavía al 100% Entonces Dado que no lo soportan Tampoco van a soportar módulos Realmente es imposible que al día de hoy Los browsers todos lo soporten Entonces para eso Hay otras cosas interesantes como Webpack En conjunción con Babel Puedes utilizar módulos Y toda la sintaxis nueva de ECMAScript 2015 Pero ahora para tus módulos Ahorita te voy a explicar para qué sirven estos módulos Que básicamente son una forma de estructurar código Muy complejo En especies como de paquetes O espacios de nombres En PHP y en C Sharp los llamamos espacios de nombres ¿No? En Java los llamamos paquetes Aquí en JavaScript se llaman módulos ¿Ok? Entonces Webpack actualmente está en su versión 2 Y Webpack es Muchas cosas Pero una de las cosas que hace muy bien Es cargar módulos Módulos dinámicos De ECMAScript 2015 en particular Entonces Webpack también es muy utilizado Para hacer unas cosas que se llaman Bundlers ¿Y qué es eso? Esta palabra está interesante Esa palabra nació apenas con el nuevo boom Del frontend Los famosos bundles Básicamente estos son empaquetados De código De todas tus aplicaciones gigantes De no sé Un mega Dos megas de tamaño Que te lo dejan en un solo archivote gigante Ya comprimido Ya listo para producción Ahí está toda tu aplicación Por ejemplo Una aplicación de Angular Normalmente vamos a tener un bundle Es decir Un conjunto de Un archivote O varios En caso de que utilicemos Lazy Loading O algo similar Y ahí va a estar Todas las dependencias Van a estar todos los módulos De JavaScript Que la aplicación necesita Esto no lo hacíamos antes Tan constantemente Antes hacíamos especies de bundles Pero los utilizábamos manualmente ¿No? Utilizábamos por ejemplo Oglify Que de hecho Webpack lo utiliza por dentro Este Y utilizábamos con CAD Por ejemplo Herramientas que estaban disponibles Con Gulp Por decir algo Para hacer ese bundling Bueno Webpack es mucho más Porque por ejemplo Si tienes código SAS Te lo puede autocompilar Al vuelo On the fly ¿No? Si tienes un código TypeScript También puedes tener algo Que on the fly Te transforme a JavaScript O ECMAScript En este caso 5 ¿No? O como en nuestro caso Teniendo Babel Más Webpack Podríamos hacer Que código viejito Funcione en navegadores No perdón Que código nuevo Funcione en navegadores viejitos Y es lo que vamos a hacer A continuación Y para eso Creo que No me va a dar tiempo A hacerlo en 10 minutos Entonces quisiera pasar A la sección de preguntas Y respuestas De esta parte Y esto lo hacemos En el siguiente bloque Es decir En el siguiente bloque De contenido de esta transmisión Porque si nos va a tardar Al menos unos 15 20 minutos Para explicar bien Cómo usar módulos Con Babel y Webpack Porque vamos a configurarlo Desde cero Música 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 Música